Taylor Swift empata con El Justiciero 3, Killers of the Flower Moon alcanza los 60 millones y el exorcista creyente sigue dando pelea. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al segundo reporte de Taquilla Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. El reinado doméstico de Taylor Swift terminará por la llegada de Five Nights at Freddy's, pero La Rubia se debatirá el segundo lugar del fin de semana con Killers of the Flower Moon, de acuerdo a las primeras estimaciones. Hablaremos más claro de eso mañana, ahora veamos qué tal le fue durante su segundo jueves. The Eras Tour tuvo una caída de 56% que es la estabilidad normal entre las películas concierto y aún con ese descenso pudo ocupar el primer lugar del día si no consideramos los previews del nuevo estreno. Así su acumulado sube a 134.6 millones. Considerando que la división entre mercados se mantenga igual al último domingo, su recaudación mundial debe estar por los 182 millones, superando a las Tortugas Ninja Caos Mutante y en un empate con el Justiciero 3. Killers of the Flower Moon pudo ascender al primer lugar de lunes a martes, pero porque Taylor Swift no está presente en los cines esos días. Aún así, hay que destacar su gran repunte de 42% durante el martes y su firmeza del jueves. Su total a ese nivel va en 31.6 millones al día de ayer, a punto de superar el final de 65. Como dije, Killers es candidata a ocupar el segundo lugar del fin de semana junto a The Eras Tour. Con su número del viernes, veremos si la competencia será ajustada. El exorcista creyentes continuó con un desempeño sobrio pero sólido durante su tercer lunes, martes, miércoles y jueves, con caídas iguales o menores a 50%. Su acumulado doméstico va en 56.2 millones, lo que pone su recaudación mundial en 112 al día jueves. Pronto superará en ritmo a cacería en Venecia. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!